Sí, Juan, sobre todo para que el espectador tenga un poquito en consonancia de lo que estamos hablando y cómo ese intercambio de golpes por momentos en la batalla táctica que han sido las estadísticas pues pueda tener una composición de lugar. El Betis ha tirado cuatro tiros en total, seis del Villarreal y la igualdad ha estado en que los tres han ido entre los tres palos, los mismos con el Villarreal. Es decir, que esta primera mitad, son datos de la primera mitad, había cierta igualdad. Luego es cierto que esa intensidad que decías tú antes, que también comentaba Pierre en la retransmisión, hay un dato que puede servir de reflejo. El Villarreal ha hecho más faltas que el Betis, siete por dos. Esa pequeña manera de minar en el centro del campo muchas pérdidas verde y blanca es lo que ha provocado, por ejemplo, que el Villarreal haya estado mejor posicionado y se haya incluso por momentos tenido más intensidad y se ha ido con ventaja al descanso, Juan. Tenemos más datos de la primera parte, ¿no, Botello? De la zona de ocupación y cómo ha sido tácticamente, vuelvo a decir, la alineación, lo que ponía Liza-Pellegrini. En la zona de ocupación se ve perfectamente cómo el Betis ha estado sometido, en cierta medida, por la manera de jugar de Unai Emery, del Villarreal. Esta es la zona de ocupación bética, atacamos de derecha hacia izquierda. Y es que no hemos tenido el balón y teníamos la duda en la retransmisión con pierde, si era plan de Pellegrini o que es que el Villarreal verdaderamente, como luego veremos en la pizarra táctica, nos ha ganado el centro del campo. Hay un vacío en la zona en la que normalmente suele estar Fekir o William Hodge en este caso y hoy nos apreciamos una intensidad, sobre todo a la hora de estar tácticamente posicionado en la zona de rechace y si vemos ahora la posición media del Villarreal, se va a ver cómo el conjunto de Unai Emery que ataca de izquierda a derecha, sí ha tenido más presencia. Y más presencia, además, fíjate cómo, en cierta medida, en la parte de nuestro lateral diestro, nuestro interior diestro, por ahí es por donde ha venido esa jugada que ha puesto en ventaja al Villarreal, un robo, un fallo y nos fuimos al descanso porque son estadísticas, insisto, que ha preparado Isidro Díaz de la primera mitad. Llama la atención, te quería preguntar por ello, esa zona de sombra de la que hablabas, en la que se mueve Fekir, se mueve Julián José, la zona de llegada en la que ha habido un poco protagonismo, esa zona de enganche, y quizás ahí sea gran parte de ese déficit que hemos tenido a la hora de llegar al marco contrario. Exacto, Juan. Al final el Betis necesita que aparezcan los futbolistas de entre líneas, normalmente Nabil Fekir o Canales cuando abandona la parte izquierda o Rodrik abandona la banda contraria. Hoy Rodrik no ha salido de inicio, tampoco ha estado a Canales, debería ser Fekir entonces el futbolista que tenía que tener el control del juego. ¿Qué ha ocurrido? Que no ha sido así, lo vemos perfectamente de nuevo aquí en la imagen. Luego en la pizarra táctica veremos el por qué, y aquí también tiene mucho que ver y qué decir el planteamiento de Unai Emery. Hoy ha cambiado de sistema, ha pasado del 1-4-3-3 a prácticamente poblar el centro del campo con cinco futbolistas. No ha sido el mejor partido del Betis, ni con balón ni sin balón, ha sabido hoy el equipo de Pelé y Rení meter ni un golito en el partido.